Bienvenidos, el día de hoy vamos a preparar unas deliciosas tortitas de brócoli con queso, huevo, muy fáciles. Comencemos. Aquí tenemos listos nuestros ingredientes que vamos a ocupar para preparar nuestras tortitas de huevo con queso. Vamos a ocupar brócoli, queso, vamos a ocupar 5 huevos, 7 chiles negros o chile pasilla como le conocen. Vamos a ocupar comino, 2 dientes de ajo, sal, también vamos a ocupar pan molido o lo pueden sustituir por avena. Solamente la van a licuar hasta que les quede una harina. Y pues bueno, vamos a comenzar a preparar estas deliciosas tortitas. Bueno, aquí ya tengo agua que puse a hervir. Le vamos a poner un poco de sal. Y por unos 10 minutos vamos a poner nuestros brócolis. Y por unos 10 minutos vamos a poner un poco de sal. Pasaron más o menos los 10 minutos. Como podemos ver ya nuestros brócolis están listos. Los vamos a escurrir. Ya que tenemos listos nuestros chiles, pasilla, desvenados, ahora los vamos a poner a tapemar. Le sacamos las semillas. Vamos a tostar nuestro chile pasilla por unos minutitos, que no se vaya a quemar, solamente a tostarlos. Ya que están listos nuestros chiles, les vamos a poner un poco de agua. Y ya que están listos nuestros chiles, los chiles, los chiles, los chiles, los chiles, los chiles, los chiles. Y ya que están listos nuestros chiles, los chiles, los chiles, los chiles, los chiles, los chiles, los chiles. Y ya que están listos nuestros chiles. Vamos a ponerle un poquito de sal, porque recuerden que el brócoli ya tiene sal. Ya que tenemos listos nuestros chiles, vamos a agregar nuestro queso. Ya que tenemos listos nuestros chiles, vamos a agregar nuestro queso. El huevo. Y vamos a mezclar. Si ustedes ven que es mucho brócoli, ponganle más huevo. Le pueden poner otros dos. Le puse otros dos huevos, ya que es un poco más de brócoli. Ahora si vamos a revolver bien. Y ahora si ya está listo. Y aquí pusimos nuestros sartén a calentar, le vamos a poner tantita aceite. Y ahora si vamos a poner tantita aceite. vamos a darles forma en circulo vamos a ayudarnos de dos palitos para darle la vuelta vamos a darles vamos a darles ya una vez que nos quedan así la vamos a ir retirando ya tengo papel absorbente unas servilletas para tratar de la grasa ya terminamos de freír todas nuestras tortitas, miren ahora vamos a moler nuestro chile para acompañarlas chiles con todo y el agua donde los pusimos a remojar vamos a poner los dos dientes de ajo el comino también le vamos a poner un poco de sal y a licuarlo vamos a poner un poco de aceite a nuestra cacerola para empezar a freír nuestro chile vamos a poner un poco de aceite a nuestro chile vamos a cortar el chile lo que pasa que lo hicimos, pero lo quedó Voy a ponerle un poquito más de agua Para que no esté tan espeso Ya una vez que nuestra salsa Esté hirviendo Ya está lista Ya la vamos a apagar Así es como finalmente Nos quedan estas tortitas De brócoli coqueso Bien